Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer el comentario del cuadro llamado la fábula de aracne también conocido como las hilanderas. Comenzamos con los datos básicos en la ficha que se muestra a continuación. Y vamos ya con el siguiente apartado, descripción y análisis del cuadro. Empezamos con la organización que es de gran complejidad. Vamos a ver cómo Velázquez organiza la narración en diferentes planos. En primer término observamos a unas mujeres que están hilando y en el centro una joven y una mayor que usa la rueca. Pero como ya sabemos en Velázquez casi nada es lo que aparenta, así que al parecer la mujer joven sería la representación de aracne y la mayor, la que usa la rueca, sería Atenea disfrazada de anciana. Le delata la joven pierna que asoma bajo los ropajes y que se muestra hasta la rodilla. Aunque es difícil diferenciar las figuras reales de la escena pintada en el tapiz del fondo, vemos que en segundo término aparecen tres damas, una de las cuales mira al espectador, junto con aracne y Atenea, que se representa con los atributos de la diosa. En el tapiz tejido por aracne se muestra la reproducción del cuadro de Rubens sobre el rapto de Europa que es una copia del original de Tiziano. Y Velázquez captura el movimiento en la rueca, cuyo dinamismo hace que apenas se puedan ver los ejes de la misma. Velázquez trabaja la perspectiva aérea con una pincelada muy suelta, con la que hace prácticamente palpable la atmósfera del lugar donde se desarrolla la escena. También los planos lumínicos sugieren la profundidad, la distancia y los volúmenes de las figuras. Las figuras de primer plano están bañadas por la luz del sol que entra por la derecha. La luz incide delicadamente sobre la nuca de la más joven. La figura en segundo plano de la mujer agachada resalta con esa semipenumbra la profundidad. En la habitación del fondo un haz de luz diagonal ilumina y diferencia lo que es el espacio del tapiz, que es la parte de ficción del de la habitación, la realidad. El tema aparenta ser la visita de unas damas a la real fábrica de tapices con la intención quizá de adquirir uno. Y en primer término se mostraría la escena de género de las hilanderas. Pero en realidad el cuadro representa la fábula de Aracne en la que Atenea, que dominaba todas las artes, se ofendió al saber que Aracne presumía de su destreza hilando tapices, que se había atrevido a pintar a Zeus, el padre de Atenea, en uno de sus engaños seduciendo a mujeres. El acto de Aracne desemboca en que Atenea la convierta en araña ofendida. Y el castigo se simboliza en el violonchelo de la estancia alta, pues la música era considerada el remedio contra las picaduras de araña. El rojo y el azul se utilizan para destacar puntos concretos del cuadro, también el negro. Y por otra parte el blanco, que ilumina determinadas zonas, siendo también un foco de atención. Todo ello sobre un sustrato de colores ocres que son la base de la obra. Visto todo esto, pasamos al siguiente apartado. Velázquez en esta ocasión juega nuevamente con el recurso barroco de insertar un cuadro dentro de un cuadro, invirtiendo el orden de importancia. Los personajes mitológicos se convierten en humanos, de manera que la joven de espaldas con la blusa blanca y la falda azul es Aracne y la hilandera que maneja la rueca es Atenea. Estamos ante una obra de la última etapa del pintor. En cuanto al tema podría plantearse como una alegoría de las bellas artes, representadas en la escena de la habitación alta, mientras que la de las artes aplicadas estaría representada en el taller. Con respecto a la propia pintura es capaz de expresar toda la realidad de la luz que descubre las figuras, el aire e incluso la luz polvorienta que las rodea. Con respecto al cuadro dentro del cuadro que ya hemos mencionado, con este y con el cuadro de las meninas llega a la cumbre en este recurso. Velázquez es considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y de la pintura universal, siendo esta obra una de las mayores representaciones de su forma de pintar. Su influencia posterior es inmensa, especialmente para los impresionistas, siendo llamado por Manet pintor de pintores. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!